Hollywood vuelve a estar de luto Días después de sufrir un paro cardíaco, la actriz americana Carrie Fisher murió este día a los 60 años Fisher interpretó a la princesa Leia en cuatro de las películas de la saga Star Wars La actriz, quien estuvo ingresada en el centro médico de la UCLA en Los Ángeles Tras sufrir un paro cardíaco el pasado viernes mientras volaba de Londres a la ciudad carriforniana Llegó a este centro médico en estado crítico Y horas más tarde fue trasladada de urgencia a la unidad de cuidados intensivos Donde este día murió a las 8.55 de la mañana A Carrie Fisher se le recordará por participar en las entregas de esta saga La guerra de las galaxias en 1977 El imperio contraataca en 1980 Torno de Jedi en 1983 El despertar la fuerza en 2015 Y por último Rogue One Hasta siempre, princesa Leia Desde terceros y el amor, princesa Leia